Música Les voy a contar algo Ambos platos tienen una vedette que es el puerro El puerro El puerro Comimos antes los portobelos rellenos con variedad de quesos y una salsa con unas pencas del puerro Ahora con el blanco del puerro hicimos una salsita con curry sobre la que posamos un arrollado de solomillo con panceta y hojaldre y un timbal de puré de arvejas con frutos secos Y me gusta que hiciste entonces como con un mismo elemento El puerro Y con la crisis que hay está muy bien No, pero la tendencia económica es aprovechar todos los subproductos Exactamente Y está muy bien, es un buen tip Y además ya lo adelanté En un momento que hiciste acordar a Capuzotto ¿Quieres hablar, Mirta? No, no, no No, no, no No, bueno Y además yo adelanté por redes, por Twitter que vamos a empezar a poner un clipping con las recetas Le gustó la de las recetas Le gustó a la gobernadora A mí me gusta porque me parece que ayuda a tener una receta a mano Es como todas las cosas A veces uno quiere salir rápidamente y ves ahí en la red y bueno, los que te siguen ¿Le gusta cocinar, gobernadora? A mí no No Sinceramente no Bueno No Pero disfruto mucho de la comida Claro, de comer rico Tengo la, tengo la, mira Tenía mi abuela que no cocinaba Mi mamá que más o menos Yo que no Y mi hija que sí Excelente, Macarena Cómo sabe cocinar Y bueno, digo Yo tengo a mis dos hijas que cocinan riquísimo Riquísimo Hay que estar en la mesa fueguina Sí, sí, sí Mesa fueguina Que así se llama la tarjeta social Que generó la provincia a partir de los recortes No nos dimos cuenta nosotros Hay que decir, nosotros íbamos acá, sexto sentido, la mesa fueguina Y después nos dimos cuenta que era un programa Sí, era un programa de un programa social Sí, sí Bueno, que es interesante porque se pueden comprar cosas frescas Sí, sí, que da muy buen resultado además Sí, da muy buen resultado La gente lo ha aceptado muy bien, el municipio también está haciendo eso Y que aparte es una tarjeta, no es que, o sea, que podés comprar en los comercios Eso está bueno, ¿no? Sí Que hay un control que no es algo disperso, ¿no? Pero a esa tarjeta se le suma también la feria de precios bajos, digamos Hay toda una cadena de acciones, ¿no? Sí, hay acciones para ayudar, para cuidar Sí, porque los anuncios del gobierno nacional en su momento Creo que la semana pasada charlábamos con autoridades de la Secretaría de Comercio del Gobierno Y bueno, siempre tienen poca expectativa Porque aquí el tema de precios cuidados no llega a la cantidad de productos Ahora estos que son los precios que no son congelados Pero tiene otro nombre, no me acuerdo Esenciales Esenciales Esenciales, los 64 esenciales Son pocos los que van a llegar también Entonces el Estado salió Y nosotros siempre tuvimos una política Decidimos tener una política muy activa Por ejemplo, conservar Cuando se sacaron las cuotas en las tarjetas de crédito Nosotros con el Banco de la Provincia Decidimos sostenerlas hasta en 12 y en 15 15 son las que son, por ejemplo 10 y 15 Ahora 15 Sí, exacto Sí Y o decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para sostener esto de que decíamos Bueno, los productos frescos que por ahí no están incorporados En lo que normalmente desarrollo social tenía en su historia, ¿no? Claro, porque eran productos secos Que también son necesarios Pero me parecía que era importante esto de incorporar Yo creo que es importante Nosotros pagamos el salario en tiempo y forma Quizás no pudimos hacer la recomposición salarial que hubiéramos querido Bueno, ahí vamos, ahí vamos a los sueldos Vamos a los sueldos Fundamentalmente, bueno, estatales En el caso de la responsabilidad del pago por parte del Ejecutivo Se hacen medidas de acción que tienen que ver con Que la gente consiga productos frescos, mejor precios y demás Pero eso alcanza con una recomposición que en los tres primeros años Bueno, fueron montos fijos Usted sabe que hay mucha queja sobre eso, ¿no? La inflación ha sido devastadora, ¿no? Y nosotros, si bien tenemos la coparticipación nacional Hacemos todo por mejorar, no sé, el convenio multilateral y recaudar más Por tener, mejorar nuestra situación fiscal También es verdad que era difícil recomponer el salario Como hubiéramos querido, ¿no? A mí, ¿a quién no le gusta que la gente tenga un buen pasar? Yo, en ese sentido, siempre... También he sido trabajadora del Estado Y valoro mucho eso, ¿no? Que hay una recomposición adecuada Y eso ha sido quizás lo más difícil Y hemos ido Y hemos ido también Probando situaciones, ¿no? Es decir, cuando hicimos esto de tener un salario mínimo Igual a la canasta básica Que fue una idea que... Como una cuestión solidaria También yo me di cuenta que... Es como que, si bien era muy novedoso Porque nadie en el país lo había hecho Muchos gobernadores me llamaron y me dijeron ¿En qué lío nos metiste? Que no era mi idea Pero, bueno... Fue innovador en su momento Fue innovador, exacto Entonces, porque mucha gente ganaba 14.000 18.000 20.000 Llevarlos a 25 Y después... Pero por ahí hubo mucho reclamo también De igual remuneración por igual trabajo Entonces decidimos, bueno... Que estuvo, digamos... Cuando toma la administración Lo que se veía O por lo menos yo recuerdo La última nota que habíamos hecho previo A la toma del poder ejecutivo Que la administración del Estado Provincial Tenía muchas desigualdades Como que se había avanzado Con situaciones de orden salarial Pero por sectores De manera casi individual y grupal Y eso había generado, ¿no? Cierta... Ese equilibrio Es el escalafón, ¿no? Sí, y los convenios colectivos Y los convenios colectivos Y había como un detrimento también Yo creo que en el escalafón seco El escalafón de salud Para mí estaba como muy maltratado O sea, yo percibí eso Hoy yo creo que hay médicos nuestros Que ganan... Quizás... A lo mejor deberían ganar más aún Pero si los comparamos con otros lugares Y si comparamos Hay una situación que ha habido Una recomposición importante En el sector de la salud Porque a mí me importa la salud realmente Estamos... Recuperamos un sistema que estaba destruido Como estaba todo el Estado Porque recordemos que Era un momento Los ocho años anteriores de Fabiana Ríos Donde le llegaban los recursos Donde pedía adelantos de coparticipación Y no le cobraban interés Y aún así No pagaban la asignación escolar Como correspondía O la ayuda escolar en tiempo y forma Llegaron a llegar recursos Para programas específicos Que no se ejecutaron Y esos fondos volvieron a la cierta Se devolvían Así tuve... Eso es... Así tuve... Pero cantidad de experiencias, ¿no? Sobre todo en el área de educación Muchísimo Sí En salud Rendiciones faltantes En salud Directamente no se habían adherido A programas nacionales Directamente no había una adhesión A los programas No sé por qué Mucha desidia Encontré El Estado En un... Realmente No sé Nunca me imaginé Semejante descalabro, ¿no? Y costó mucho reordenar Y poner esta situación Amparos Por jubilaciones Alrededor de 1.200 Y antes de ir al tema de jubilación ¿Qué se hizo en estos tres años En esa estructura? Digamos ¿Y qué restaría por hacer? Para aquellos que Bueno Trabajan en el Estado Y quieren saber Este... Bueno, lo principal Es que también Haya una carrera, ¿no? Que se respeten los escalafones Exactamente Eso es importante Para el que ha sido trabajador Sí Nosotros pudimos Últimamente decir Bueno Los jefes Los directores También un reconocimiento Que sea año Ya nadie quería ser director En el Estado Esto era terrible Porque el Estado Provincial Ha quedado muy rezagado No... Situación que no pasa En los municipios, ¿no? Venía muy rezagado Y venía muy descuidado Y como no había Una vocación Por la cosa pública, ¿no? El despuido era total Falta de móviles Falta de papel Falta de impresora Falta de... Nada Era... Bueno, la escasez De política pública Y la falta de ejecución Exacto De lo poco que había De política Sí, sí Hacía que el Estado Fuera una cosa Después de... Estática 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 Era pagar sueldos Y punto, ¿no? El Estado no cumplía Su función como tal No había un decir Bueno, preste un servicio De salud La educación O sea, un dejar hacer Dejar pasar No sé cómo explicarlo Porque realmente Fue muy difícil Y nosotros Bueno, logramos ordenar Cosas que al principio Por ahí se tomaron Como, no sé Cuando implementamos El sistema SIG en las escuelas SIG en las escuelas Sí O sea, como Que difícil De que se comprenda Y hoy Las docentes Muchas me dicen Qué bueno que ahora Estamos en una situación Otro tema Las escuelas Y poder poner en caja Varios temas Y cobrar Si sos docente Que se te liquide En tiempo y forma Porque Se demoraba hasta un año Yo cuando entré a ver Es la primera vez Que entré a la Casa de Gobierno Vi todos los expedientes Así por todos lados Escritos Con lápiz Y yo Qué es todo esto acá Y me dijeron No, son Que se le ha pagado De más a la gente Pero cómo se le pagó De más Y sí Porque hasta que Sobre el cargo horario No, hasta que se liquida Se liquidaba tarde Después la persona Dejaba el cargo Y se le seguía pagando Claro Y ahora Estaba desfasado Y después pretendían Que la gente Les devuelva eso Que ya le pagaron De más Imagínense Que era como Un descuento En el sueldo Una cosa Bueno Eso llegó Un tiempo ¿El sistema corrigió eso? ¿Hoy cuál es la situación Del sector? Y tenemos La verdad que Una muy buena recepción Por secretarias Directores Nos resta mejorar La conectividad Estamos haciendo La fibra óptica Pero todo eso Va a mejorar Y al estar todo Online La gente puede saber ¿No? Cuántos cursos hay Cuántos alumnos Qué profesor Qué maestro Estar tranquilo De que va Un día a jubilarse Y eso va a estar Cargado en el sistema Eso también nos pasaba Había gente Que no estaba Pero durante años No ha estado Reconocida su carrera Y eso también Es otorgar derechos Y lo hemos ido haciendo Hubo un inicio De gestión Gobernadora Con conflictividad Realmente fue una tarea Muy ardua Poder llegar A la paz social ¿No? Que digo Es una condición Sinecuanón Para poder Generar Políticas públicas Políticas de gobierno Y uno Se pregunta En medio de todo esto ¿Cómo se baja Este mensaje ¿No? Al empleado público Que pueda ser entendido Más allá de lo que Vivencia en el día a día A ver Yo creo Carla Que La provincia Vivió una Una situación Que fue Que venía de años Muy difícil Y que la paz social No es un logro De Rosana Bertone Ni de mi gestión De gobierno Es un logro De toda la sociedad Y cualquier político Cualquier sindicalista El que quiera romper esto Va a tener Un costo con la sociedad De tierra del fuego Porque fue algo Que se logró Con muchísimo trabajo Perdimos mucho capital Político Y la verdad Que a mí no me A ver Ir tranquilo Donde se puede mandar Un hijo a la escuela Normalmente Donde un gobernador Puede entrar A la casa de gobierno Y puede salir Brindar garantías jurídicas Para esos inversores Que son tan necesarios A los propios trabajadores De la casa de gobierno Yo no creo que Muchos me han contado Que bueno Que cuando había Avalanchas De catena Le faltaban Hasta No sé Se rompió una puerta Faltaban cosas En la cartera De la gente Se restruían Los expedientes ¿Las relaciones Con los gremios Ha cambiado En ese sentido? Y yo creo que Ha habido también Una madurez A mí me parece importante Que Hay otra agenda Política Hoy Que estemos discutiendo Otros temas Que discutamos La obra pública Que discutamos Si se pagó Si avanza esta obra Si debería avanzar Más rápido Si llega el gas Si llega el agua Si hemos salido Hemos salido De esa agenda De todo el día Que creo que era Agobiante ¿Y eso por qué? ¿Se garantiza El pago de los salarios De las jubilaciones? ¿Las cuentas Están ordenadas? ¿Cuál es la situación De la provincia Hoy Gobernadora? La situación De la provincia Es que nosotros No tenemos que pedir Recursos a la nación Tenemos las cuentas Ordenadas El déficit Que tiene la provincia Es un déficit Que yo diría De 1200 millones De pesos Por el subsidio Del gas De Garrafa Y de Zeppelin Ese es el gran déficit Que se va a resolver Porque estamos haciendo Redes de gas En casi todos los barrios Seguramente quedará Algo muy residual En los bordes De las ciudades Donde es difícil Quizás acceder A una red de gas Y ese es el más Debe ser el único servicio Debe ser el único servicio Que falta Exacto Pero tiene que ver Con el déficit Digamos Está relacionado Con eso Pero digo Bueno Cualquier estado Va a cubrir eso ¿No? O sea No hay que tomar algo Como algo No es un déficit Que estos 1200 millones Se reduzcan Que en un estado Como el que nosotros Encontramos Donde algunos Trataban de impedir Que gobernemos Hubo un tiempo Donde rearmar Cada área Y que funcione Y hacer un proceso Licitatorio Como corresponde Con transparencias Con impugnaciones Con idas Al tribunal De cuentas La verdad Que no es Fácil Obras públicas Del gobierno De la provincia Yo creo que hacía Desde que había estado El ingeniero Garramuño Que hicieron El puerto El aeropuerto Que no había funcionado Realmente Como una maquinaria De hacer De hacer Yo si tengo Que no sé Fui a Córdoba Y vi lo de Schiaretti Que es Digo bueno Compartimos ese mismo Objetivo De las obras públicas Pero para Tener esa dinámica Uno tiene que tener Una inercia Que nosotros No la tenía La provincia No la tenía Había que construir Eso Gobernadora Por eso digamos Llevó Tiempo Lleva tiempo La cuenta De funcionamiento Y que a veces Por más que uno Quiera ser rápido Si en un proceso Licitatorio Hay impugnaciones O hay Dificultades O se cae Un oferente O se adjudica Y esa obra No va bien Y hay que volver A licitar No es fácil Y hay obras De la mayoría De la mayoría De las obras Que se notan Y hay algunas Que también tuvimos Que cambiar Hasta el mecanismo Cuando pensamos Por ejemplo El otro muelle Para la carga En Ushuaia Pensamos Pensamos Una licitación De PPP Con inversores Privados Hicimos todo Este proceso Con una consultora Muy importante De la Argentina De las más especializadas En esos temas Porque nosotros No tenemos Una experiencia De licitar Esas grandes obras De especificidad técnica Exactamente Bueno Y luego Cuando salimos A buscar los inversores Nadie quería venir A la Argentina Entonces tenemos Que cambiar Todo el pliego Nuevamente Para comenzar Y arrancar A nueva gobernadora ¿Cuáles fueron Las fortalezas Y las debilidades De estos tres años Y el por qué Ir por una reelección? Después de la pausa Queda planteada la pregunta Bueno Queda planteada la pregunta Pausa y volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!